¿Cómo valora las denuncias de los ayuntamientos sobre las carencias en movilidad, seguridad y servicios básicos en el espacio natural de las médulas? Gracias. Para contestar, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidente. Señoría, con independencia de que siempre pueda haber algún aspecto mejorable, pues entiendo que, con todo respeto, no resultan de recibo ciertas críticas infundadas que no se corresponden con la realidad. Usted mismo ha sido testigo del gran esfuerzo técnico y presupuestario de la Junta de Castilla y León en este maravilloso espacio cultural y natural de las médulas, y especialmente en los últimos años. Hemos trabajado con una inversión de más de 10 millones de euros desde la puesta en marcha del Plan Médulas 2020 en esta legislatura, casi un millón de euros, en concreto 985.000 euros, en actuaciones de difusión, de rehabilitación, de promoción y mejora del paraje. Gracias, consejera. Para un turno de réplica, el señor Santos Rayero. Mire, señora consejera, nuestra idea no es otra que la de ayudar a solventar un problema que se antoja de vital importancia para resolver un conflicto que ya se está convirtiendo en endémico en un paraje de la importancia de las médulas. Ya le dijimos hace dos años lo que nos preocupaba la falta de inversiones en el conjunto patrimonial. Ya viene de antaño nuestra preocupación en un bien patrimonio mundial que siempre ha estado muy presente en la filosofía de mi partido. Sabe de nuestros esfuerzos en materia de enmiendas presupuestarias para realizar inversiones en los ejercicios presupuestarios del 2017 y del 2018. También a lo largo de esta legislatura le preguntamos por las constantes noticias que planteaban la división, desconcierto y desencuentros en cuanto a los diferentes agentes encargados de la gestión del mismo. Hoy le pregunto en esta nuestra última sesión de control para las preocupaciones de los alcaldes de Carucedo, Borrenes y Puente que han expresado de forma pública la necesidad de soluciones para superar las insuficiencias en materia de movilidad, de seguridad y de servicios básicos. Parece a estas alturas realmente preocupante que se alerte a falta de escasos días para que llegue la Semana Santa de las insuficiencias por renuncia o por falta de asunción de la responsabilidad, por ejemplo, en la seguridad del paraje. Es evidente a nuestro juicio, así lo es, que el mayor responsable en toda la multigestión del espacio es la Junta de Castilla y León, aún más en una materia tan sensible como esta. Roza al esperpento, si se me permite, señora consejera, que desde la comarca del Bierzo los propios alcaldes denuncien las carencias en servicios básicos como la precaria traída de agua o el soterramiento del tendido eléctrico o que se vuelva a hablar a estas alturas del problema de movilidad. Le recuerdo lo que pasó hoy hace casi un año, cuando los hosteleros de las médulas apuntaban a la pérdida de facturación de un 50% por culpa del plan de movilidad. Pero no solo fue la pérdida económica, sino la imagen que se dio, las numerosas quejas de los visitantes y la sensación de que el problema sigue subsistiendo y no está resuelto. Reciera el otro día, en un editorial, se transmitía en un editorial de prensa, señora consejera, que después de 22 años, desde que la UNESCO otorgó la designación como Patrimonio de la Humanidad para las Médulas, la gestión ha sufrido una batalla de egos, intereses y egoísmos que han bloqueado una acción conjunta para conseguir dotarlo de los medios necesarios para realizar una promoción adecuada, una recepción ordenada de los visitantes y una gestión racional de servicios imprescindibles para la movilidad o la seguridad. Seguimos igual, falta de una gestión unificada, cierto desdén, y sobre todo la sensación de que quien ostenta las competencias en exclusiva sobre el patrimonio artístico y monumental, que es la Junta de Castilla y León, no acaba de dar con la tecla. Le pido que no me hable de ingentes cantidades de inversión, que nadie es capaz de ver. Le pido que hoy sea capaz usted de proveer un acercamiento con los diferentes agentes y dar una solución a esas carencias. De nada sirven, señoría, las promesas del señor Manueco sobre un plan de turismo en clave rural para esta comunidad. ¿Quién se va a creer esas promesas, esas estrategias? O, mejor dicho, ¿quién puede creer que el partido que ha gobernado durante los últimos 35 años sea capaz de llevar a cabo un plan de turismo creíble cuando en 22 años sigue sin resolver los problemas en el paraje de las médulas y en los ayuntamientos de su ámbito de actuación? Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, señoría. Señor Santos-Reyero, le hablo desde la credibilidad que tiene un gobierno que es líder en turismo rural, que en esta legislatura ha incrementado en más de un 30% los viajeros a nuestra tierra, a Castilla y León, desde un gobierno que ha invertido 10 millones de euros en el paraje de las médulas, pero usted no quiere que le hable de cifras, quiere que le hable de realidades. Por ello, si tengo tiempo, no quiero que el presidente me tenga que llamar la atención, le voy a detallar las actuaciones que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León desde la inclusión de las médulas en la lista de patrimonio mundial. Declaración en 2002 como monumento natural, constitución del espacio cultural en 2010, aprobación del plan de educación y usos, unificación del espacio cultural y el monumento natural en un único órgano rector y asesor, construcción y dotación del aula arqueológica, creación de centros de recepción de visitantes y la magnífica casa del parque, construcción del mirador de Orellán y acondicionamiento del acceso al mismo, actuaciones en la galería de Orellán, un interés que se ha intensificado en los últimos años, como le decía, con el plan 2020 y con el trabajo de la Fundación Las Médulas, apostando por la colaboración público-privada. Así, en 2015, como le decía, pusimos el plan Médulas 2020 en marcha, acciones que paso a recordarle. Nuevos trabajos de excavación e investigación, Corona de Lleres, Castro e Peña del Hombre o Canales de la Cabrera. Acondicionamiento de los asentamientos visitables, obras de mejora y accesibilidad del aula arqueológica de las Médulas, por un valor de 200.000 euros. Renovación de la señalización e información en los principales recorridos y lugares visitables. Adquisición y acondicionamiento para la visita del nuevo yacimiento de la Villa de Pedreiras del Lago. Organización de campos de trabajo y de investigación. Promoción nacional e internacional de nuestro espacio cultural. Y podemos seguir también con actividades de difusión y divulgación. Meduteca, escuela patrimonial, con más de 1.300 jóvenes participantes en este último verano. Augun Festival, nueva página web. Firma de acuerdo de colaboración con el yacimiento romano de Tres Minas, en el norte de Portugal, para su investigación y promoción conjunta. Señoría, un esfuerzo que está sobre el terreno y que usted puede disfrutar igual que todos nosotros. Y un esfuerzo que ha contribuido al avance de este espacio. Y disponemos datos que demuestran la evidente revitalización económica y de actividad de este territorio de su declaración. 12 negocios de hostelería, 10 casas rurales, 2 empresas de turismo activo, 2 hoteles, un campamento, incluso una empresa de teatro y ocio, entre otros muchos negocios. Las Médulas es un espacio de enorme valor. Un espacio que es necesario atender y, por ello, convoco a las entidades locales a que sigamos trabajando. Y permítame, presidente, que finalice con un agradecimiento especial a los patronos de la Fundación Las Médulas. Y en ellos quiero agradecer a todas las personas e instituciones, tanto públicas como privadas, que han colaborado de una u otra forma con la Consejería de Cultura y Turismo en esta legislatura. A todos, muchas gracias.